Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Philip Patterson los saluda, le da la bienvenida a este nuestro noticiero, espero su noticiero, espero tu noticiero, el del PBO. Transmitimos vía Facebook, gracias por estar en el Facebook del PBO, comenta, comparte, dale like al Facebook del PBO. Muy buenos días, estamos también en el Twitter de PBO, gracias por estar siguiéndonos, tuitea, comenta, comparte, critica, sugiere, nosotros tenemos una comunidad inmensa, además de un millón de peruanos, y por supuesto, hay moderadores para que ustedes tengan la fiesta en paz, y nos sugieran los temas que a usted mejor le parezca. Muy buenos días a quienes nos están viendo por el canal de YouTube del PBO, cerca de 200 mil personas peruanos, estamos enganchados al canal de PBO, y...